y que más amigos buenos días buenas tardes buenas noches hoy tenemos esta licuadora austerizer la cual tiene algunas velocidades malas vamos a repararlas, una reparación fue muy fácil pero espero que les sirva solamente está funcionando una sola velocidad las otras dos velocidades están malas no están funcionando al parecer es por este switch que está malo entonces vamos a mirar cómo cambiarlo vamos a mirar cómo que switch poner cómo reemplazarlo y cómo hacer las conexiones entonces estos switches vienen marcados con unas eléctricas L, 1, 2 y 3 la L es la común donde entra la cuerda de la energía para entrar la 1, 2 y 3 son las velocidades, velocidad 1, 2 y 3 y este diodito que vemos acá es para darle las velocidades bueno aquí vamos a desarmar la máquina de estos cuatro tornillos, quitamos los tapones, tornillos de copa con un desarmador de copa, vamos a quitar los tornillos y listo Bueno, ya aquí vemos lo que es el switch, ahí tenemos las tres cuerdas, blanca, naranjada y gris que son las de las velocidades, la negra la común, vamos a bajar aquí lo que es la tuerca del switch, aquí vemos que es un switch plástico, no es de tan buena calidad a comparación de este otro que vamos a montar, este es de una Oster, recuerden que esta es una Oster Izer, este switch plástico se daña muy fácil, incluso las láminas por dentro se rellentan, entonces vamos a montar el switch de Oster que es más finito, saben que ahora todo lo van haciendo más desechable, vamos a limpiar esto aquí un poquito, igual cuando ustedes repane una licuadora recuerden de hacerle mantenimiento, de hacerle los bujes, de echarle aceite, si tiene los carbones gastados se los cambian, si es de ustedes, si es del cliente, si usted es técnico, es del cliente, le dice al cliente, usted sabe que el cliente contento, le manda más cliente, entonces vamos a bajar aquí lo que es, lo que son las cuerdas, bueno vamos a bajar aquí las cuerdas, para bajar estas cuerdas jalándolas no dan, hay que meterle un perillero o alguna, algo, algo delgadito, lo metemos por un ladito y lo sacamos, esto entra presión, aquí le va a meter la punta de un multímetro, metemos la punta, jalamos y sale, para que no se maten ahí jalando lo que puedan reventar y puedan dañar, aquí vemos que estoy bajando la cuerda blanca, que es la número uno, entonces esta cuerda es una velocidad, volvemos y metemos donde va, que quede presionado, le entra y presiona ahí mismo, vamos a bajar la siguiente cuerda, que sería la anaranjada, es otra velocidad, ahí se me quedo atrancado la punta del multímetro, esta la número 3, es otra velocidad, es muy fácil, miramos bien que es la número 3, recuerden donde bajan las cuerdas, volverlas a montar, y aquí la metemos en el número 3, el switch es lo mismo, tiene las mismas posiciones, recuerden de meter bien, que no quede flojito, porque comienza a chispear y podemos dañar la bobina, y si metemos las cuerdas donde no son, podemos también quemar la bobina, o que a las velocidades trabadas, y ya esta sería la última cuerda, que sería la número 2, y aquí iría la número 2, ahí están las tres velocidades, y aquí bajaríamos la L, que es la común, que es por donde entra la energía para recortilarse la bobina, y ya la metemos acá. ¡Gracias! 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 y eso amigos, se quedó el switch amigos, recuerden que estoy en Medellín, hago servicio técnico de toda clase de electrodomésticos, ahí abajo les voy a dejar el whatsapp, pero es para servicios técnicos, las preguntas me las hacen aquí abajo el video, ahí les voy a dejar otro link de otros videos de otras licuadoras que les he reparado, que les he adaptado el switch, entonces necesitan, necesitan algún, cómo saber cómo va un switch en una licuadora que era digital, ahí tengo varios videitos, visiten, visiten mi canal, acuerden que me, estoy como pipe canal, ahora es venezolana, es mexicana, hay una, hay una, hay una que la hacen en Venezuela, que es la que trae el switch, la que trae el switch mesánico, esta es mexicana, le ensamblan con muchas cosas pero la boina sigue siendo, sigue siendo fina, porque esta licuadora a pesar de tener 15 años, es una licuadora fina amigos, si les está gustando el video, recuerden de suscribirse, dan el like bueno, vamos a, ahorita si hace la prueba final, vamos a ensayar ya, ahí vemos que están las, las tres velocidades, la uno, la dos y la tres, antes nada más esta función, yo no creo que a la dos, aquí queda, vemos que funciona con una máxima velocidad, mínima velocidad, apagar hacia los extremos, ahí quedo full amigos, hay también un video de cómo cambiar este acople, cambio de carbones, hay varios videitos, visiten abajo, eh, recuerden después de suscribirse, si les gusto el video, como le, como, como agradezco compartiendo el video y dándole like, bye bye, chao amigos, chao, Dios los bendiga